Comenzaba el discurso de investidura de Nawaz Sharif y el nuevo primer ministro de Pakistán ha aprovechado esta solemne ocasión para reclamar el fin de los ataques con aviones no tripulados en Pakistán. El pasado viernes, sin ir más lejos, uno de estos drones acabó con la vida del supuesto número dos de los talibanes pakistaníes, lo que les ha hecho recular en su propósito de iniciar negociaciones de paz con el nuevo gobierno. No es sólo una falta de respeto a nuestra soberanía, también una violación del derecho internacional y de la carta magna de las Naciones Unidas, ha dicho el líder de la conservadora Liga Musulmana de Pakistán. Desde que el presidente estadounidense Barack Obama llegó al poder, los drones se han convertido en una de las principales maneras de atacar al enemigo, aunque en muchas ocasiones se lleven por delante la vida de inocentes, enraizando aún más el sentimiento antiestadounidense. El noroeste de Pakistán, refugio de grupos islamistas, es uno de los lugares donde más se utilizan.